Y en Laván todos nosotros... ¡Eeeeh! ¡Estamos contentos! Laván se llegó a dar vueltas, por favor, nosotros también... ¿También dieron vueltas? Claro, se me dio... La verdad es que nosotros compartimos mucho su... ¿A quién dieron vueltas? A la... ¡Laván! No, 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 no... Saludos, Carolina... ¡No, no, no! ¡Oh, qué feo! No, echaré en detalle, no, echaré en detalle, pero... ¡Laván! Nosotros de verdad estábamos muy contentos también y orgullosos porque nos sentíamos parte de la alegría de ustedes y que hayan doblado el Festival de Viña del Mar, no es menor. Que hayan podido mostrar su rutina, que es una rutina que... Tiene matices, ustedes se comportan entre adultos, entre adultos y con familia, con familia. Claro que sí. Bueno, lo que yo te decía antes, que se me había olvidado, era que nosotros siempre luchamos en este país por llegar al Festival de Viña. Si no se podía, primero ir al Festival de Olmue, porque de ahí uno generalmente, si le da bien, pasa a Viña, ¿cierto? Pero menos mal que no fuimos a Olmue, porque si hubiésemos ido a Olmue, lo lógico que no hubiese ido bien, bastante... Y habríamos ido a lo mejor a Viña. Pero a Lira Di Chato fue especial, porque le doblamos la mano al Destino y le doblamos en rating al Festival. Entonces fue como mejor. Y por eso que se ha dado mucho que hablar. Por lo que se logró en el show, que tampoco nunca fue nuestra intención. Además que, menos mal que tampoco estaba ZipZup cuando nosotros estábamos en el escenario, porque también no habría sido bueno para nosotros ni para él. La idea es que a todos los humoristas les vaya bien, y siempre les ha ido bien, así que... Tenemos que ayudarla, pues, felices. Todos tenemos que ayudarnos. Sí, señor, arrepienta que me... ¡Ahí está, querida! ¡Me quedaron las manos lujas! ¡Ay, más encima te quedó un dedo en el pelo! ¡Ay, claro! Oye, pero... Ustedes dijeron que, claro, no era... Ustedes jamás fueron ahí diciendo ¡Ay, ojalá doblemos al Rey! ¡Nunca! Pero igual es como... Nosotros pensamos... Igual es como lo que te dicen que doblaron al Rey. ¡No entiendo! Pensamos en ese momento que íbamos a irlo... Sí, lo que pasa es que... ¡Uno y uno! Un combo y un combo... Así que, pero... Ahí se vive, mientras tú estás en bambalina, ahí se vive eso. O sea, del Rey este, que cómo vamos con el otro canal, Entonces, uno igual se mete en el cuento. Claro, pero lo importante para nosotros era hacer de que nos fuera bien, si la verdad de las cosas... Ese era lo principal. Y que nos conocieran realmente, y había mucha gente también que no nos conocía, y que ahí, como ese evento fue televisado, nos conoció. Claro. Y gente en la calle ahora nos felicitan, y dicen y reconocen que no nos conocían. Pero nos dieron ahí televisión y nos...